Hola, mi nombre es Cristian Acosta y hoy les quiero mostrar parte, un extracto de un documental, de un largometraje que se está llevando a cabo de una manera muy profesional por una productora amiga, donde mostraremos los últimos 40 años de la infancia en nuestro país, donde sus protagonistas, Exename, madres que han perdido a sus hijos, activistas por infancia, jueces, Exename y varios actores que tienen que ver con todo lo que ha pasado con nuestros niños y niñas de adolescentes en Chile. Tráfico de personas, tráfico de niños al extranjero, padres que pierden a sus hijos sin todo rastro, Exename que han vivido toda su vida institucionalizado y que hoy viven en la calle, Exename que han sabido ganarle de vida, no gracias a haber estado dentro de un hogar, sino que a pesar de haber estado dentro de un hogar. Les quiero compartir parte de mi historia también dentro de este documental. Este corto es para viralizarlo, para compartirlo, para conversar con tu familia, para conversar con tus amigos, para poder hacer lo propio y así poder llegar a muchas más personas. Atento a las redes sociales que cuando esté listo este documental va a dar mucho que hablar. La infancia en Chile es y ha sido por muchos años puesta bajo la alfombra, porque los niños no fueron ayer, no son mañana, los niños son ahora, aquí y ahora. Compartir, que llegue a todas las personas. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Y tú te querías enseñarme de qué edad? De los tres. Y entre el amor, la ropa y pa' comer, ¿qué creís que más falta? El amor. En lo de si parto. A los niños nunca tienen de qué mandarlo al Sename. Que lo tratan mal, les pegan. Y yo quiero de que los niños tengan amor de mamá y de papá. Un día llego aquí, llegó un carrito acá y él se empezaba a comer la comida en tarde. Le dijo, no papá, me dijo si yo cuando lo me daban comida allá, yo me comía la comida en tarde. También observé que los niños y niñas se subían arriba del techo. Y que el techo para ellos era un lugar seguro. Me causó bastante, bastante angustia de observar eso. Una de las situaciones, ¿cierto? De los casos más impactantes que me tocó vivir mientras realizábamos este informe fue niños que dormían parados en las noches, ¿no? Por miedo a ser abusados. Pensé tantas cosas al mirarla, que en ese fue como algo especial, un contacto especial que estuve con ella. Que sentía yo que ella necesitaba de algo que yo tenía y se lo podía entregar. Los casos más terribles siempre son cuando finalmente logramos encontrar a la familia o a la mamá y la mamá nos dice que ese hijo está muerto, que estamos locos, que todo es una estafa y que ese hijo es imposible que esté vivo porque a ella le dijeron que se había muerto. Me avisan casi un mes antes que tú tienes que irte del hogar. ¿Dónde? 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 Gracias.